Feliz tarde y luego de firmar el acuerdo de reparación para la mesa LGBT de la Comuna 8, Medellín se convierte en la primera ciudad de Colombia en oficializar un sujeto de reparación para un colectivo. En 2007 nació la mesa LGBT de la Comuna 8, una iniciativa para generar espacios de participación en esta comunidad. Sin embargo, en 2011 tuvieron que detener su labor social, pues se vieron obligados a salir de este territorio tras las amenazas de los grupos armados de la ciudad. Vamos a tratar de articular medidas de satisfacción, de garantías de no repetición, medidas de rehabilitación. Luego, en 2014, algunos de los líderes de esta comunidad regresaron a la zona e iniciaron un proceso para conseguir lo que firmaron ayer con el Estado colombiano, el acuerdo de reparación para la mesa LGBT de la Comuna 8. Con esto queremos abrirle a otros colectivos y mesas de ciudad de Medellín y para Antioquia a que tengan esa valentía, este referente de la mesa LGBT de la Comuna 8 como un ejemplo a seguir. Desde la unidad de reparación para las víctimas aseguraron que esta decisión se tomó teniendo en cuenta que la violencia que habían sufrido los integrantes de la mesa LGBT había sido resultado de los prejuicios por las orientaciones sexuales. Vamos a colocar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra capacidad para cada una de las medidas que se están establecidas. Este hecho histórico, que se logró después de tres años de trabajo, se llevó a cabo en la Casa Diversa de Medellín y contó con la participación de representantes de la Defensoría del Pueblo, la ONU, entre otros.